¿Qué es la noticia? Ustedes saben que están bajo reserva, pero primero lo recibimos con tristeza, con mucho dolor, ¿verdad? Porque quien sufre realmente es el fortalecimiento institucional que debe de estar cada día en ese equilibrio que debe de dársele al Tribunal Supremo Electoral. Y en estos momentos, con la noticia de que un aumento de fianza, pero lo que realmente nos lastima es el que no pueda presentarse a sus labores. No tengo una lectura clara en estos momentos y les puedo asegurar también, pues que sea lo que dice la legitimidad o la verdad, porque no conocemos aún la resolución. Pero sí nos lastima y sí nos da tristeza y esperamos que por el bien del país, por el bien de la democracia, por el bien de la paz que proclama la democracia, esto sea resuelto y que ellos puedan reformar sus labores prontamente. Las organizaciones políticas, la parte de la ciudadanía, tenemos recursos pendientes que trabajar. Ustedes son testigos que ellos estaban sacando sus labores ahora con la Comisión de Modernización para las Reformas a la Ley Electoral y a los Partidos Políticos, que también ahora mismo hay una reunión para continuar con el tema del análisis de las diferentes propuestas de sociedad civil, de la academia, de las cámaras de comercio, que también estaban trabajando en todo el tema jurídico que es constante en el Tribunal, el tema también administrativo. Sí hay trabajo que hacer. ¿Majestad, usted no ha sido un concreto con Dios durante el tema de los diputados? No, 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 no he tenido contacto. Bueno, tal vez 24 horas. No han pasado porque nos despedimos a las 3 de la tarde que yo me retiré ayer. ¿Mamistra, y con esta situación que está pasando, no afectaría, digamos, el tema de la presentación de las reformas a la Ley Electoral y de los Partidos Políticos? Bueno, el tribunal tiene una obligación, tiene un compromiso ético-moral, pero también legal, y tenemos que cumplir. Sí, pues ahora también estaban convocados los señores suplentes para la reunión de las 11, seguramente. Pues vamos a continuar con el tema, aunque yo también, verdad, no puedo dejar de no decir que para nosotros los titulares son importantísimos. Conocen el trabajo, traen el encampamiento, traen ya la experiencia juntamente conmigo del 2021, y da tristeza también lo que está pasando. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau.